Yo, José, le acepto al mismo de mí como mi esposa y prometo estar fiel en la sanidad de la enfermedad y amarte en este parte de todos los días de mi vida. Y yo, aquí, acepto a ti, José, como mi esposo y prometo estar fiel en nuestra alegría y en las penas, en la sanidad de la enfermedad y amarte en respetarles todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumple ustedes su bendición, que lo que Dios acaba de decir, que no nos separe de nuevo de todos. Amén. Amén. Bendiciones y amigas y amigas, por favor. Así comenzamos. Comenzamos, tomando la mano. Bendiciones, Señor, a estos hijos julios, sacrificados en el amor, en sus anillos, en sus almas, símbolo de identidad y de una cultura pero recuerden siempre el cariño que se tiene por nuestro Señor Jesucristo y el reino por los siglos de los siglos que tengan la vida como si no es mi amor que siempre seré en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo José yo soy de este anillo como si no es mi amor mire que siempre seré en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y recibe también estas amas como presentar la bendición de Dios de que no parte de lo necesario en nuestro hogar yo la recibo como presentar la bendición de Dios y el señal de los fines que vamos a contar y el señal de los fines que vamos a contar y el señal de los fines que vamos a contar Puesto de que formamos, vamos a pecar.